Canarias 2.0 Tenerife, sede de la final First Lego League España Consejos 2.0 Sexta Feria de las Vocaciones Científicas y Profesionales de Canarias Segunda edición del Programa de Mujeres Emprendedoras Women In Proyecto Antares patrocina este programa First Lego League España en ADG Tenerife se convirtió por segundo año consecutivo en la sede del mayor torneo de ciencia, robótica y valores del país First Lego League España En este evento participaron más de 900 jóvenes que se dieron cita en el Magma Arte y Congresos de ADG La fase final de la competición fue organizada por el Cabildo Insular a través del Área Tenerife 2030 e Intec Tenerife Y la Fundación Escentia con el apoyo de la Universidad de La Laguna Nos parecía importante este año además con la temática Into Orbit Volver a traer a Tenerife la posibilidad de que todos los equipos a nivel nacional puedan estar aquí Defendiendo sus proyectos, defendiendo su creatividad, defendiendo todo el trabajo y el esfuerzo que llevan desarrollando desde el mes de septiembre Es muy ilusionante y muy emocionante comprobar como un proyecto como First Lego League puede convertir en ilusión, en pasión y en aprendizaje y en capacidad Todo lo que los más jóvenes son capaces de desarrollar a la hora de afrontar un reto como el que se les ha planteado y de las soluciones que aportan para resolverlo Tenemos a 56 equipos de toda España que han sido ganadores de su torneo regional, de su torneo clasificatorio Y lo que tienen que hacer hoy son tres pruebas, en primer lugar en este escenario vamos a ver hoy sábado y mañana domingo Cómo los equipos han diseñado su robot y cómo lo han programado para resolver las misiones Por otro lado hay unas salas donde los equipos van a presentar sus proyectos científicos Estamos disfrutando porque es una fiesta, esto es una fiesta de gente joven, de colegios, de centros educativos y en este caso de toda España En este acontecimiento la universidad participa con todo el tema de la organización, del voluntariado, de los jueces Venimos participando desde hace muchos años También se celebró el Encuentro Nacional de la First Lego League Junior En el que participaron 16 equipos formados por alumnos de entre 6 y 9 años Tanto en su categoría reina como en la junior, First Lego League fomenta las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes A través de los retos propuestos por la organización, los jóvenes toman contacto con la ciencia y la tecnología Y aprenden habilidades y competencias que les serán muy valiosas para su futuro profesional y personal Como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la comunicación He venido a presentar a nuestro robot Paco que hemos estado montando durante este tiempo, desde enero Para ver si podemos avanzar en este concurso que nos han presentado Te sientes genial cuando ves que puedes llegar a hacer algo que nunca imaginas que puedes llegar a hacer Con la parte del proyecto se nos ocurrieron unas ideas muy locas, muy mágicas, diferentes Que a mí me llamaron la atención y me hicieron centrarme mucho más de lo que ya estaba en la ciencia El robot sale de aquí con la cesta y el tubo insertado en ella Y avanza hasta la misión de la Estación Espacial El único problema era que había que tener muy buena puntería para que encajara el tubo ¿Tenéis alguna regla o algo así para posicionar el robot a la hora de salida? Que lo ponemos en diferentes posiciones para saber dónde empieza el robot Y también usamos otras partes como esta, por ejemplo, que se pone aquí, otra que va aquí La novedad de este año que es el girosensor, que lo tenemos colocado aquí debajo Es este y nos sirve para, en las rutas largos como es la 4 que llegamos hasta allí, pues no perder la línea y seguir rectos Podríamos reciclar los 29.000 objetos de más de 10 centímetros de diámetro que orbitan por nuestro espacio gravitatorio Y esto supondría un 20% de nuestra nave En la fase final del torneo First Lego League España 2019 participaron 56 equipos de jóvenes de entre 10 y 16 años Durante meses y ayudados por sus entrenadores han diseñado un robot y un proyecto científico Que deben dar respuesta al reto de esta edición, Into Orbit Deben identificar y dar soluciones a un problema físico o social con el que se enfrentarían los seres humanos Durante una exploración espacial de larga duración ¿Sabéis cuándo cogeis un coche en una curva muy rápido? ¿Qué hacéis? Como así con el cuerpo Eso es un efecto de la fuerza centrífuga Descubrimos que con un radio de giro de 20 metros y a 5 revoluciones por minuto Conseguimos generar una gravedad similar a la de la Tierra Entonces, el ES4G viajaría en una lanzadera como las que fabrica la empresa americana SpaceX Al llegar al espacio, esto estaría retraído Al llegar al espacio se abriría Comenzaría a girar en sentido contrario y así genera gravedad Los equipos también deben incluir en su proyecto los valores First Lego League Descubrimiento, Innovación, Impacto, Inclusión, Colaboración y Diversión Los jóvenes deben exponer sus proyectos ante un jurado profesional Lo que intentamos valorar es que hagan una buena estrategia para las distintas pruebas Intentamos detectar si han tenido más o menos ayuda por parte del entrenador Y hacerles ciertas preguntas, sobre todo para confirmar que realmente la han hecho ellos Que se han implicado y que ha sido el propio equipo de chavales Que al final es la finalidad de esto, la finalidad es que los chavales sean los que lo hacen Le hemos pedido que hicieran algunas pruebas y todos la han solventado con bastante capacidad Y sabiendo perfectamente lo que hacían Y tras dos intensas jornadas dedicadas a la ciencia y la innovación Conocimos el nombre del equipo ganador FS Ingenium de Madrid Estamos absolutamente emocionadísimos por haber llegado tan lejos a la gran final de España Aquí en Tenerife Es un sitio verdaderamente fantástico Somos conscientes del esfuerzo que esto supone Para las instituciones, para las fundaciones ciencias, etc. Que todos estemos aquí El esfuerzo ha sido increíble Ayer estábamos a la una de la mañana haciendo modificaciones aún en el robot Y bueno, aún queda mucho que hacer Queda un último esfuerzo que hacer Para traducir todo, para ir a Detroit a defenderlo Los segundos clasificados fueron Legotronic Beavers de Navarra E Invictus Lego de Valencia Junto a los ganadores FS Ingenium Representarán a España en el torneo First Lego League Internacional Que se celebrará próximamente en Detroit, en Estados Unidos Prevención en el uso de las nuevas tecnologías Nuestra empresa de exportación de frutas está expandiendo Cada vez somos más grandes Por ello, el departamento de informática cada vez es más importante Ahora tenemos que gestionar más activos y asumir más tareas Así que comenzamos a revisar todos los procesos de seguridad del departamento Para ver qué puntos debíamos mejorar para asumir esta expansión Empezamos con las copias de seguridad Recordamos cuando, después de una importante tormenta A la empresa de al lado se le inundó una sala que albergaba varios servidores La recuperación de los datos por parte de una empresa especializada Les salió muy cara Una de las primeras medidas que tomamos Fue la de mejorar nuestro sistema de copias de seguridad Esto nos garantizaba recuperar la información Y continuar con el negocio En caso de pérdida de datos por activente O debido a un ataque Es importante almacenar las copias en una ubicación distinta Para restaurar los datos en caso de desastre También hemos optado por realizar copias de seguridad en la nube En nuestra empresa Los puestos de trabajo dependen de las temporadas de recolección de frutas Por lo que la rotación de personal es alta Es importante que realicemos una gestión correcta de las cuentas de los usuarios De esta manera Cuando un empleado deja la empresa Se desactiva su cuenta hasta su reincorporación la siguiente temporada La mayor parte de los empleados de la empresa Son usuarios básicos con pocos conocimientos de seguridad Que sin saberlo Pueden poner en peligro sus equipos y los de sus compañeros La formación en seguridad es necesaria Para que los empleados puedan desempeñar sus funciones De forma segura y adecuada Para nuestro departamento de informática La gestión de los activos Es uno de los aspectos más complicados Y a la vez más interesantes Son muchos los activos que gestionamos en la empresa Desde ordenadores personales Hasta teléfonos móviles corporativos Pasando por tablets, portátiles y servidores Por ello Es necesario que mantengamos actualizado un inventario de los activos Para gestionarlos de una manera correcta En nuestra empresa Existen zonas y aplicaciones consideradas como críticas A las que no debe tener acceso cualquier persona En ellas se almacena información confidencial o de gran importancia Por ello se establecen permisos de acceso por cada empleado Para que cada uno pueda desarrollar su trabajo con normalidad Nuestra empresa está creciendo Pero la dirección ha sido precavida Y ha dotado de medios al departamento de informática Para poder crecer de una manera segura Ha sido todo un acierto Ciencia e innovación para despertar vocaciones en los jóvenes En torno a 1.800 jóvenes estudiantes de ESO, Bachillerato y FP Acudieron a la 6ª Feria de las Vocaciones Científicas y Profesionales de Canarias Que se celebró recientemente en La Laguna, en Tenerife Esta feria organizada por la Universidad de La Laguna, el Cabildo de Tenerife Y el Ayuntamiento Lagunero Tiene como objetivo incrementar el interés de los más jóvenes Por la ciencia, la tecnología, la innovación Y el emprendimiento para el desarrollo de su futuro profesional Desde INTEC Tenerife, desde la Estrategia Tenerife 2030 del Cabildo Estamos un año más en la 6ª Feria de Vocaciones Científicas y Tecnológicas Hay un montón de stand, 35 stand, hay 12 talleres programados Y al final la finalidad de esta feria es promover En los jóvenes, los niños y niñas y los jóvenes Sobre todo, esa pasión y esa vocación por las vocaciones científicas tecnológicas Para orientar sus carreras profesionales hasta este ámbito Este tipo de ferias de vocaciones científicas Principalmente lo que persiguen es llevar la ciencia Que se realiza principalmente en la universidad y en los centros de investigación Al alumnado de primaria y secundaria Principalmente para que ellos ya les empiece a picar el gusanillo Empiecen a ver que esto puede ser útil para su futuro Para resolver problemas muy importantes Como el medio ambiente, el problema de los plásticos Hoy en día, o sea, problemas que ellos Están oyendo ya continuamente en los medios de comunicación Y son muy conocedores de ellos Pues como a través de la ciencia Es la única manera, diría yo De resolver estos problemas Entonces, si conseguimos llegar A ese punto a los alumnos de secundario El futuro Serán ellos quienes resolverán los problemas La intención de la feria es que los chicos que nos visitan Que son sobre todo cuarto de la ESO, primero bachillerato Que están ahí en el momento este de decidir Qué van a estudiar, amor, tienen dudas Entonces, aquí, tanto los grados universitarios Como los ciclos de FP Muestran un poco sus productos, ¿no? Entonces, que los chicos puedan ver Si tienen dudas, pues mira, pues sí, la verdad es que esto me interesa O la verdad es que no era lo que yo me pensaba Pueden hablar con el profesorado Tanto de los ciclos como de los grados Y un poco, pues ayudarles a decidir Cuál puede ser su futuro académico y laboral Entonces, la intención nuestra es, hombre Vendir nuestro producto, ¿no? En el caso nuestro, pues los grados universitarios En particular el mío, en el grado de educación Entonces, hemos traído cada uno Algo representativo de sus grados, ¿no? Un poco que los chicos conecten Con la realidad que se van a encontrar En el futuro académico Que van a tomar Esta feria se convierte en una gran ayuda Para que los jóvenes conozcan Qué opciones tienen a su alcance Para continuar su formación Una vez terminen el instituto En los 70 stands Pudieron informarse y conocer de forma práctica Las salidas profesionales Que les ofrecen los distintos ciclos, grados Y los centros de investigación de referencia En las islas Pudieron asistir a stands Con experimentos científicos en vivo Charlas formativas impartidas por profesionales Stands informativos Y talleres prácticos Somos profesores de la Universidad de La Laguna Justamente de la Escuela Politécnica Superior De Sesión de Náutica Máquinas y Radiolotónica Naval Y nosotros promocionamos Dentro de este stand, primero Una formación académica y profesionalizante Que quiere decir que esta escuela Tiene la capacidad de que podemos Obtener una formación Un título académico universitario Y aparte los alumnos tienen la posibilidad De obtener un título también de profesional De la María y Mercante Ofrecemos un poquito de lo que es el ICIA Sobre todo lo que se refiere A nuestras líneas de investigación En protección vegetal En todo lo que es la gestión integrada de plagas Y también un poco de fruticultura El Instituto Astrofísica de Canarias Está hoy presente en la Feria de las Vocaciones Científicas Con una charla que acabo de impartir Hace un momentito Sobre las diferentes salidas profesionales Que tenemos en el IAC Tanto la parte de investigación Las diferentes áreas en las que Investigamos el universo Desde el sol Pasando por los planetas Los planetas que giran alrededor de otras estrellas Galaxias El universo Sus primeros instantes Y como ha evolucionado Y también con la parte del área de instrumentación Todo lo que es el desarrollo tecnológico Y las diferentes áreas de ingeniería Y de talleres Personal técnico Que trabaja en el instituto Dando también una visión De que trabajamos allí Tanto hombres como mujeres Y que las salidas profesionales Pues están abiertas para todos nosotros Y sobre todo Para todos los estudiantes de Canarias Los estudiantes y los profesores que los acompañaban Valoraron de forma muy positiva Su experiencia en esta sexta feria De las vocaciones científicas y profesionales de Canarias Les hace pues ver de manera más tangible Las salidas reales de muchas pues carreras o ciclos O diferentes cuestiones laborales De manera más directa y más práctica Entonces yo creo que ellos en ese sentido Pues valoran bastante El que haya una muestra Y que ellos vean Y puedan muchas veces pues ver En que se focaliza Pues esa salida O esa carrera que tienen pensado hacer Nos ha sorprendido la verdad Que mucha variedad Muy interesante Esa cantidad de propuestas De lo que puedes estudiar Y también en muchas ocasiones De lo que puedes hacer después A continuación Hemos visto Por ejemplo nos sorprendió En un tema del ITER Que ha hablado de una pila de hidrógeno Y unas cosas Pero ves que hay salidas después Para la ciencia Y para todo tipo de cualquier Cualquier materia Al fin y al cabo Hay proyectos que se están haciendo Hay realmente movimiento En lo que puedes participar Y en lo que te puedes realizar Al fin y al cabo O sea que ha sido muy fructífero Para poder ver eso Y a mí me ha gustado la verdad Hace poco tuvimos una charla De astrofísica Y creo que me voy a dedicar a eso A mí lo que más me ha gustado La feria Es que te dan un montón de opción De talleres Para lo que puedas hacer En un futuro Y más o menos te solucionan las ideas Por ejemplo, yo que estoy en cuarto Pues más o menos te guían Por el bachillero El ciclo que quieras hacer Me ha gustado mucho Lo de neurociencia Estuvo muy bien Y pues me parece Que es muy bueno Que hagan esto Para enseñar a los jóvenes Que quieren hacerles una guía De lo que quieren hacer Cuando sean mayores Esta feria ha sido además La antesala de la celebración En Canarias De la Noche Europea De los Investigadores 2019 Macaronite Un proyecto europeo De la convocatoria Marie Curie Que se celebrará El próximo 27 de septiembre Macaronite es un proyecto De la Noche Europea De los Investigadores Que básicamente Trae a la macaronesia En un solo evento Esto es importante Porque es la primera noche De los investigadores Que es multipaís Y nos crea como una región La macaronesia Es muy importante En cuanto al futuro De la ciencia Sobre todo De ciencias medioambientales Y eso es lo que queremos Intentar hacer Queremos intentar crear Una nueva generación De investigadores macaronésicos Que sepan el potencial Que tenemos en las islas Para poder usarlo En un futuro Y así poder crear Una industria Científica Este evento Es una de las Antesalas De lo que es la feria Que se celebrará El 27 de septiembre De 2019 Dentro de un proyecto europeo De la convocatoria Marie Curie Que es el Macaronite Este es un proyecto Que está dirigido Por la Palma Research Center Y es un proyecto Que engloban ocho socios Con financiación europea Con bastante dinero Para básicamente hacer Toda la divulgación científica En el ámbito de la macaronesia Entonces están Los socios de Canarias Socios de Azores Y socios de Madeira Un ejemplo más De que la ciencia y la innovación Cuentan con importantes salidas profesionales Para los jóvenes estudiantes de las islas Gran Demo Day final de WomenIn Culmina con éxito la segunda edición de WomenIn El programa que impulsa el desarrollo De nuevos proyectos empresariales De corte innovador Liderados por mujeres WomenIn es una iniciativa Del Cabildo de Tenerife A través del Área Tenerife 2030 Eintec Tenerife Y del marco estratégico De desarrollo insular El MEDI Son creativas Son innovadoras Son resistentes Son personas que Que buscan cosas nuevas Y todos esos factores Que están detrás Del emprendimiento Y de crear una empresa Crear empleo Así que Bueno Este programa WomenIn Acelera esas ideas Acelera esos procesos Y bueno De una manera además atractiva Como hemos visto aquí En la Orotava Con un ring En donde vamos a ver Los distintos proyectos Combatir En el buen sentido de la palabra Para seleccionar Aquellos que son mejores Más potentes Para seguir ayudándolos A que salgan adelante Yo creo que WomenIn Refleja muchas de las De las iniciativas Y de las ideas Que tenemos siempre a la hora de Desarrollar la estrategia Tenerife 2030 Y este es un claro ejemplo ¿No? Potenciar a la mujer A la mujer emprendedora A la mujer emprendedora En tecnología O en empresas intensivas En conocimiento Y es buscar la forma también De canalizar todo ese talento Y toda esa creatividad Que atesora a la mujer Y sobre todo Ponerla aquí al servicio De la ciudadanía Por un lado Y de la generación de empleo De alta calidad Por otro Creo que estamos haciendo Una apuesta clara Pues al papel Que en este caso La mujer tiene Que desgraciadamente Ha sido bastante oscuro Siempre Y yo creo que esto Es una opción también De intentar De darle opción Ya al parte Que sea una mujer O que sea hombre A aquellos proyectos Válidos El objetivo de WomenIn Es impulsar las ideas De negocio De mujeres emprendedoras Apoyándolas Con asesoramiento técnico Y profesional Y con formación especializada Para guiarlas En el comienzo De su andadura empresarial Y aumentar las posibilidades De éxito De sus proyectos Esta segunda edición Comenzó en el mes de enero Y contó con 16 Emprendedoras participantes Durante nueve semanas Recibieron formación Y asesoramiento Y finalmente Se eligió A las seis finalistas Que presentaron Su proyecto En el Demo Day final Llevamos ya Unos meses Trabajando Empezaron 16 Emprendedoras Con sus proyectos empresariales Han recibido Durante estos meses Formación Y mentorización Hemos hecho una fase De selección La semana pasada De las que han surgido Las seis finalistas Digamos Y esta tarde Pues nos quedaremos Con las tres mejores proyectos Con las tres mejores emprendedoras Hay proyectos De todo tipo Es verdad Que cuando se trata De mujeres Notamos que son proyectos Más sociales O más relacionados Con la salud Y temas Al final Que repercuten Más en la sociedad Frente a lo mejor A proyectos Más puramente tecnológicos Que nos podríamos encontrar Siendo ellos Los emprendedores Los proyectos finalistas De esta edición Fueron muy variados Encontramos ideas De negocio En el sector De la realidad virtual La cultura O la joyería Canaria Virtual Place Es el primer centro De realidad virtual De Tenerife Es un modelo Que aplicamos En la isla Y que ha surgido muy bien Ahora estamos buscando Nuevos mecanismos Para poder replantearlo Poder hacerlo Convertirlo En un modelo De negocios escalable A través de De la unión De la realidad virtual Con el edutainment El festival Lesbos Es un proyecto Pionero en Canarias Organizado Y producido Enteramente por mujeres Y con las mujeres Como protagonistas absolutas De una programación Que englobará Pues música Performan visuales Pero también Talleres para toda la familia Charlas Espacios de debate Shows de humor Mercadillo De artistas locales Emergentes Y tenemos dos objetivos Como festival Uno Desarrollar y posicionar Una cultura hecha por mujeres Y dos Generar referentes positivos Para las nuevas generaciones Mi marca de joyería Consiste en la creación De piezas únicas Y también de colecciones Comerciales Para la venta De todo tipo de públicos Y los dos conceptos Que me diferencian Son unos Porque yo soy matemática Y reflejo esta matemática En muchas de mis joyas Y dos De que tengo muchos estilos Diferentes También participaron Emprendedoras Que apuestan por el merchandising El turismo científico O la genética personalizada Una idea de negocio Que se basa en un Merchant cristiano La idea es Como está tan de moda Llevar en todos los productos Un mensaje Pues la idea es que este mensaje Pues tenga valores Que son fundamentados En la Biblia Vamos a empezar con una tienda online También voy a tener Punto de venta En mi iglesia local Y voy a ir estableciendo Puntos de venta Pues en las librerías internas De las iglesias evangélicas Proyecto Farfale Es un proyecto de investigación Estamos trabajando En el suroeste de Tenerife En la zona de los gigantes Ofrecemos jornadas De investigación Salidas Turismo científico De corta y larga duración De tres y de seis horas En donde vamos realizando Diferentes muestreos Experimentos de microplásticos Zooplacton Y seguimiento De mamíferos marinos También hay tiempo Para darse un baño Realizar snorkel Disfrutar de la navegación A vela Y estamos colaborando Con un grupo De la Universidad de Las Palmas Para procesar Todas las muestras Y tener datos Para presentar El proyecto consiste En aplicar Los conocimientos científicos Que se tienen En los laboratorios Directamente a la clínica Y que llegue al paciente Yo a través de Técnicas nuevas de secuenciación Que no voy a contar Lo que es Pero es un poco Leer el código genético De cada persona Me gustaría Incorporar eso Al diagnóstico Que se está haciendo Actualmente En cáncer Y de esta manera Que un tratamiento Que se le da Asociado a cuotas de población O a medias generales Podamos Hacerlo más concreto Para ese paciente En el Demo Day final Las finalistas Tenían cinco minutos Para defender su proyecto Ante el jurado Durante la jornada También recibieron El apoyo Y los consejos De otras mujeres emprendedoras Como Cosima Ramírez Jefa de Relaciones Internacionales De la marca Agatha Ruiz de la Prada Sobre todo Voy a Reciclar consejos Que me ha dado mi madre A mí De pasárselo Pipa Trabajando De buscar la felicidad En el trabajo Ante todo Hacer algo que te divierta Estamos sin parar En Agatha Ruiz de la Prada Y estamos preparando Unos desfiles Para Nueva York Miles de cosas simultáneas Que es un poco Lo que hace tan divertido Nuestro estudio Bueno, espero Volver más Y hacer todo tipo De proyectos Eso es buena señal Yo creo que las islas Están de moda Y la ganadora De esta segunda edición De Women in Ha sido Ruth Rubio Con su proyecto RR Genetics Sobre medicina personalizada Genéticamente Para tratar el cáncer Increíble Yo no me lo esperaba La verdad es que Hemos trabajado muchísimo Pero bueno Todos los proyectos Eran muy buenos Y yo me siento Muy afortunada Porque con este premio Con el premio económico Voy a pegarle Un empujón al proyecto Vamos a generar La página web Y bueno Pues con eso Es un pasito más Hacia acercarnos A los pacientes Mucho entusiasmo Ha sido un día muy duro Pero me siento satisfecha Como hacía tiempo Que no me sentía Me siento muy agradecida A Intech Por haber Me apoyaron desde el primer día Y me encanta la filosofía Que tiene Me parece que te dan Las herramientas necesarias Para que tú puedas continuar Si realmente quieres La empresa se está desarrollando aquí No entiendo Por qué la gente dice Que no es el sitio Creo que es el sitio Tenemos la infraestructura Tenemos la ilusión Tenemos la gente Que te apoya Y yo lo quiero montar aquí Como ganadora del evento Ruth Rubio disfrutará De un paquete de ayudas Para impulsar su negocio Un espacio de trabajo Durante seis meses En un vivero de empresas De Intech Tenerife Veinte horas de mentorías Con expertos asociados Y un premio en metálico De mil quinientos euros El segundo premio Fue para Farfale El proyecto de turismo científico De Carmen Meléndez Y el tercer premio Recayó en el Festival Lesbos De Alejandra Galo Güimenin Se consolida como un evento Que premia y reconoce El talento De las mujeres emprendedoras Las impulsa a desarrollar Su idea empresarial Y promueve el contacto Con otras mujeres directivas Y empresarias Proyecto Antares patrocina este programa Canarias 2.0 Toda esta información Y mucho más A través de nuestra página web Y nuestras redes sociales